Y agradecer, agradecer que hayan hecho ustedes, a todos ustedes, un hueco en sus agendas, en sus apretadas agendas, no para venir a escuchar a la alcaldesa de Castellón, sino para conocer un poquito más qué tenemos que ofrecer, un poquito más qué es Castellón. Y quisiera animarles a invertir en Castellón, quisiera animarles a que crean en Castellón, porque Castellón, Castellón vale la pena. Y en ese camino, en el camino de construir un futuro, un futuro mejor para todos, nos vamos a encontrar. El presupuesto del 2016, que además promoverá el plan estratégico de la ciudad de Castellón, que nos debe decir dónde y cómo nos vamos a situar en el futuro. También un plan estratégico de turismo, porque el turismo es un sector importantísimo y diversificador de la economía de Castellón. El plan estratégico de participación ciudadana. También, por primera vez en el presupuesto del año 2016, habrá bonificaciones en el transporte público para las personas desempleadas. Pero, además, el presupuesto del 2016 traerá la vuelta ciclista a España otra vez a la ciudad, pero esta vez no de paso, sino se quedará dos días en la ciudad, como una gran ventana para que el resto de España conozca lo que bien que sabemos hacer las cosas en la ciudad de Castellón. 2015 ha sido el año del comienzo del cambio. Continuaremos en el 2016. Tenemos muchos retos, muchos, que vamos a abordar con trabajo, con ilusión, con honestidad y con honradez. Gobernamos para todos y para todas, no solo para los que nos votaron, para todos y para todas. Eso es la democracia.